El proceso que han tenido los estudiantes en práctica en la Universidad del Pacífico en Codinfa ha sido un proceso bien en conjunto, es decir, que han podido asimilar bien cuál es el trabajo en términos metodológicos de lo que hace 20 años realiza nuestra institución Codinfa. La visión que entrega la escuela y lo que asimismo trata de Arco de Codinfa es una relación más horizontal, más de acompañamiento, más de comprensión donde el terapeuta es un co-buscador junto con la persona. Se tratan de hallar soluciones a las problemáticas que le afectan de forma cooperativa y no impositiva. Desempeñamos como distintas formas de hacer terapia dependiendo también del paciente que nos llegue. Me han servido un montón de cosas que he aprendido de la U, sobre todo técnicas como clínicas, digamos, y formas de hacer las terapias, como tratamientos, como las técnicas de flores de Bach. Se habló durante toda la carrera y este es el minuto donde se pone en práctica y uno ve que acompañan el proceso, así como abre muchos aspectos del ser humano, también los protege y los contiene. Estas chicas se caracterizan mucho por su empatía y por ver al ser humano más allá de los problemas que le están afectando. Tratando de valorizar y de rescatar la esencia que tienen cada una de las personas que vienen a Codinfa. Tiene que ver con discusiones que se arman bien interesantes acá. Ellos han podido desarrollar estas discusiones en función de los profesionales que ya están acá en Codinfa. La inserción en el medio laboral ha sido muy positiva. Siento que el centro me ha acogido como una profesional y eso ha sido súper enriquecedor. Creo que el ambiente también que se da aquí da espacio como para el aprendizaje. Nos ha hecho saber que hemos sido como un aporte, o sea, que hay una comunicación fluida. En ese sentido estamos como súper contenidas. Un 7, la verdad es que yo, el centro, estoy súper encantada con esta dinámica y la forma en que trabajan ellos. Agradecía, es más. El éxito que ha tenido Codinfa y también el éxito que ha tenido la estudiante en práctica acá se debe a su voluntad y a su interés real en las personas. Tanto las chicas de hoy como las que han pasado anteriormente han tenido una muy buena evaluación frente a eso. El gran aporte yo siento que es el centrar al individuo en el sí mismo. Esta visión de ser humano integral como un ser espiritual que está en una constante búsqueda interna. Creo que ha sido un aporte como en todo sentido, desde este enfoque de la psicología. Un aporte personal, un aporte en mi profesión, digamos, en lo que me gusta hacer. Súper positiva, súper positiva.